Es pecado esperar un gran amor. ¿Cuándo tomará la decisión sobre Eugenie? Nuestra mala fortuna no la hace deseable. Será mejor esperar para apuntar más alto. Así que se trata de esto, 200.000. Un inmueble en París sería todo un logro para usted. Sin dinero, ¿quién va a quererme? Quien no respeta el dinero no puede aspirar a la felicidad. Soy Charles Vendette, el hijo de su hermano. Si le apetece esta tarde, puedo llevarle a conocer la zona. Excelente. ¿Nunca se ha ido de este lugar? ¿Cree que me darían permiso? Algún día le enseñaré a París. Quítese lo de la cabeza. Por la ciudad corren muchos chismes sobre el modo en que trata su hija. ¿La idea de pagar un adulte le rompe el corazón? De mi bolsillo no saldrá ni un céntimo para pagar la dote de mi hija. Tenías que ir a pasear con mi sobrino y que circulen todo tipo de rumores por su amor. Tendrá que partir. No volverás a verlo nunca. Volveré a buscarte. Te lo juro. Te quiere para él. Para él solo. La sociedad no aceptará frecuentar a una mujer sola. ¿Cree que necesito a la sociedad? ¿Pero qué va a hacer? Voy a vivir.